Música Ganaron, bueno, como jugaron y que intentaron proponer? Bueno, si ganamos, pero yo creo que lo mas importante fue que el equipo jugo bien Lo que me respecta a mi me sirve para seguir conociendo a mis compañeros Por suerte se pudo hacer lo que el técnico pide, que es estar ante todo ordenado Y después sabiendo que con los jugadores de jerarquía que tenemos arriba en algún momento podemos convertir Así que así se dio el partido y por suerte nos vamos contentos Llegaste y ya cumpliste con 3 partidos, como te ves personalmente en esta nueva faceta? Bien, bien, me siento bien, ya vení entrenando a la par de mis otros compañeros Así que por suerte cuando llegué ya pude estar a las órdenes de entrenador Así que contento y feliz por este presente Es la primera vez que te pasa esto de llegar, ser revisión médica, práctica y al otro día ya jugar, no? Si, en realidad es amistoso, así que como dije al principio me sirve para conocer a mis nuevos compañeros La verdad que me han recibido muy bien y estoy muy feliz por eso ¿Cómo te estás sintiendo como lateral izquierdo? Has jugado, pero ¿cómo te estás sintiendo hoy en Juventus, acá? ¿Qué te pide Diego? Bien, bien, me siento muy bien La verdad que desde el primer momento me hicieron sentir uno más Hay un grupo humano bárbaro Por supuesto no voy a descubrir nada, la calidad de jugadores que tenemos Así que a uno al entrar a la cancha eso lo hace sentir importante Lo hace que las cosas salgan más sencillas El torneo pasado una de las cosas más estuvo puesta en duda fue la defensa justamente La línea de fondo ¿Cómo viste a los centrales y bueno, a la línea de cuatro en particular? No, bien, la verdad que hoy hicimos un partido muy bueno A mi manera de ver casi no nos llegaron La verdad que el equipo fue muy compacto Y después a la hora de definir pudimos convertir Así que yo creo que en líneas generales anduvimos muy bien Viendo que, bueno, los partidos ya jugaste ¿Cómo ves perfilado a Newells para el torneo y para el próximo partido ante Morón? Sí, ya a partir de hoy ya tenemos la cabeza puesta en Morón Sabemos que la Copa Argentina Nos da la chance para jugar a Libertadores el año que viene Así que enfocados en eso Queda una semana todavía de trabajo Así que vamos a seguir profundizando lo que quiera el TT Para llegar a 10 puntos al enfrentamiento Hablando de lo que quiere el técnico ¿Qué te pide Diego a vos? ¿Te pide que pases mucho el ataque? ¿Te pide que seas un poquito más reservado a eso? ¿Que defiendas más? Sí, en lo personal me pide que cuando pase el ataque sea un atacante más Que me despreocupe de mi marca Pero cuando pasa Luis, que es el otro lateral Cierre y sea un stopper Me convierte en un stopper Así que para estar más equilibrado a la hora de defender En esta nueva táctica que está haciendo Diego Que es un 4-2-3-1 ¿No sentís que tanto vos como Luis Pueden estar por momentos desprotegidos Ya que Maxi y Amoroso son más jugadores de propuesta ofensiva Tal vez le van a pedir que vaya Pero no son tanto de... Sí son de ir, pero de volver muy poco ¿Crees que puedes llegar a sentirse desprotegidos En ese momento que el rival lo ataque? Yo creo que no, yo creo que no porque tenemos la cobertura de los 2-5 Como luego nombraste Así que ellos se convierten en un volante que te puede ayudar al lateral Así que por ese lado estamos tranquilos Y sabiendo de que esos dos jugadores que nombraste Son muy ofensivos y pueden dañar a la hora de hacer la diferencia El partido de Talleres, lo que pudimos verlo Pasaste mucho el ataque Y por ahí hemos visto que te ha costado volver al no tener el relevo ¿Te cuesta por ahí un poquito más pararte en la zona defensiva que atacar? No, 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 yo creo que son jugadas Son jugadas Todo depende de cómo se desarrolle el juego Como te dije recién, cuando yo paso el ataque Tengo quien me curra la espalda Así que por ese lado me quedo tranquilo ¡Suscríbete al canal!